Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 16 de junio. Eisel Chacón Cordero les saluda y les recordamos que también puede seguir esta transmisión en vivo mediante nuestras plataformas de redes sociales Facebook, Twitter y Youtube que ustedes observan en este momento en pantalla. Antes de ver el detalle de las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. Tras casi 20 horas de trabajo, el Juzgado Penal de Hacienda continúa en la audiencia de solicitud de medidas cautelares para los 30 detenidos por el caso de presunta corrupción en el otorgamiento de obra pública. Las partes aseguran que por involucrar a muchas personas el proceso es lento y se desconoce con exactitud cuando se darán a conocer las medidas cautelares. Pese a las detenciones y la investigación en curso sobre presunta corrupción en el otorgamiento de obra pública, tanto el MEP como la empresa MECO aseguraron que los proyectos en curso no se verán afectados y que los trabajos se cumplirán conforme a los contratos firmados. El Ministerio de Hacienda aclaró que no pretenden grabar con el IVA las transacciones de Simpe Móvil, pero sí buscarán la forma de recuperar lo que están dejando de percibir en las transacciones de compra de productos y servicios que muchas empresas y personas están haciendo bajo este método. Los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP contra la ley de huelgas y de momento se suspenden las resoluciones finales de los juzgados de trabajo. En el mundo, tras concluir el escrutinio de votos en Perú, se confirmó la ventaja del izquierdista Pedro Castillo con 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori. Siete de la noche con dos minutos, vamos de inmediato al detalle de las informaciones. La audiencia para dictar medidas cautelares a los 30 sospechosos de malversar fondos en proyectos de obras viales avanza a paso lento. Este será el tercer día de un proceso que se estima se puede extender incluso hasta el fin de semana. Desde los tribunales de Huecoechea nos informa la periodista Andrea González. Andrea, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Continuamos acá en los tribunales de justicia, donde se está realizando la audiencia en la espera de las medidas cautelares que le estarían dictando a los 30 sospechosos por enriquecimiento y por fraude en la gestión pública, principalmente a través de Conavi y de las empresas constructoras que llevan obras viales en el país. Esta audiencia se ha extendido ya, bueno, desde lunes y hoy ya estamos miércoles. Ya tenía más de 20 horas de estar en ejecución. Sin embargo, el proceso ha sido bastante lento y tedioso, principalmente por la cantidad de personas que participan en una sola audiencia. Para poder realizarla se han habilitado hasta siete cubículos, donde se están intercomunicando a través del sistema interno de telecomunicaciones, el cual también ha generado fallas y esto ha generado pausas dentro del proceso. Veamos lo que nos explicó el abogado Rodrigo Araya, él es defensor de una de las partes. Sí, es un proceso sumamente complejo, es una audiencia de verdad que implica una logística muy grande. Hablamos de 33 detenidos, estamos hablando de casi 30 abogados, hablamos de asistentes, conductores de reos, hablamos de que esta audiencia se está realizando en seis salas al mismo tiempo. Entonces hay una logística muy grande. El traslado de los privados de libertad, además de que hay que darles alimentación, problemas técnicos como el que se acaba de presentar, que se va el sonido, el audio, el video en una de las salas, y eso implica que el Departamento de Informática de la Corte tenga que intervenir, hay que aplazar a la audiencia para que el problema se resuelva. Entonces realmente esto, como decía, no es un problema que se le pueda achacar al juzgado ni a la señora jueza. Son imprevistos que suceden, propios de la logística, pero lógicamente inciden en que esta audiencia esté realizándose de manera muy lenta. Llevamos un día y medio y ni siquiera el Ministerio Público considera que va por la décima parte de su exposición y faltamos todos los abogados defensores. Así que yo creo que aquí vamos a estar por lo menos dos o tres días más. También conversamos con don Erick Ramos, él es el abogado defensor de don Carlos Cerdas, presidente de la empresa MECO, una de las principales empresas que tiene contratos de construcción y de infraestructura vial acá en el país. Y también conversamos con Juan Marco Rivero, él es el defensor de doña Melida Solís, la presidenta de la empresa H. Solís. Ambos coinciden en que el proceso ha sido bastante lento e insisten en que las pruebas o que la fiscalía no tiene suficientes pruebas para haberlos detenido de forma abrupta como lo hizo el día lunes y mantenerlos en custodia hasta el día de hoy, continuando así el proceso de allanamiento. Recordemos que el OIJ continuó este miércoles por la mañana todavía en procesos de allanamiento de las empresas y las casas de habitación de los imputados. Entonces, ellos alegan que esta es parte de las debilidades que ha tenido el proceso. Veamos lo que nos dijeron. Nosotros encontramos, por lo menos en la imputación que se hizo al momento de las indagatorias, severas imprecisiones y son circunstancias que vamos a hacer ver al juez que resulten innecesarias las medidas cautelares que se están solicitando. O sea, la fiscalía dentro del plazo de ley puso la orden de la señora jueza a los imputados. Lo que yo considero al margen de ese tipo de plazos es que esta investigación, la detención de las personas es prematura, me parece que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes de prueba y esas son circunstancias que vamos a ver durante la audiencia. Si han presentado algunas circunstancias, dijéramos sui generis en la cuestión, está el tema de que todavía están en proceso, ¿verdad?, allanamientos, pero los clientes están acá, pero tienen derecho de estar presentes en los allanamientos y entonces eso presenta cuestionamientos obvios, ¿verdad?, cómo va a estar usted atenta a lo que está sucediendo en su casa, en su oficina, si la tienen detenida acá. Logramos también conversar con don Francisco Campos, él es abogado defensor de tanto de la empresa MECO como de la empresa H. Solís. Él tiene muchísimos años de trabajar para estas dos empresas y afirma que la idea de ambas es continuar con el proceso constructivo o por lo menos con los trabajos que ya tienen adjudicados para no evitar, digo, más bien para evitar algún colapso en el sistema, ¿verdad?, en la influencia que estos empleos pueden tener en el país. También asegura que el proceso es un poco débil y viene bastante lento. Él explica que de los 40 puntos o los 40 hechos, sucesos, que la Fiscalía tiene como criterio para levantar este caso, apenas van por el número 4, o sea, en dos días han avanzado en promedio dos puntos por día y se supone que la Fiscalía debería de analizar 40 puntos y luego dar paso a la defensa de los 30 imputados. Veamos lo que nos dijo. Muy lento, en principio son 40 y tantos puntos, el Ministerio Público ha ido explicando uno a uno, vamos por el cuarto, posiblemente esto va a tardar varios días más, no creemos que hoy termine el Ministerio Público, ni siquiera creo que mañana. Y todavía falta mucho, pero hay una muy, muy deficiente fundamentación, pero vamos a esperar a ver que termine, o sea, es hasta lo que lleva hoy, que es muy poco. Finalmente, Campos también se refirió a su vínculo con Emilia Navas, recordemos que él es el esposo de doña Emilia, la Fiscal General de la República, quien el mismo lunes, después de darse a conocer este tipo de indagatoria por parte del OIJ, ella dio su... se pronunció anunciando que se iba a retirar del proceso, o cualquier proceso que tuviera vinculación con este caso, para evitar algún tipo de interrupción o de malentendido. Veamos lo que nos dijo al respecto. Cuando la Corte la nombró, sabía quién era yo y sabía en qué caso participo, y no voy a dejar de votar a mis clientes. Yo, tanto con H. Solís como con ECO, tengo una trayectoria de muchísimos años, 20 años, desde ser abogado de ellos, lo mismo que con Javier Chávez en Aldesa, y no voy a dejar votados a mis clientes porque me le ocupo un cargo. Ella, igual que lo ha hecho a lo largo de estos 30 años, cada vez que hay un caso que yo asumo, hay un protocolo en el cual ella se excusa, y tan es así, tan no hay ningún tráfico de influencia, ningún tipo de información privilegiada, que hoy mis clientes están viendo en proceso. Esa es toda la información que tenemos por el momento. La audiencia continúa en proceso. Se estima que va a terminar a eso de las 7 y 30 de la noche, y continuará el día de mañana, igual a la espera de que la Fiscalía presente todos los argumentos y llegar al momento de las medidas cautelares que podría imponer a estas 30 personas que se mantienen detenidas acá en el circuito judicial. Ustedes siguen con más información allá en el estudio principal. Gracias, Andrea, por este amplio reporte. Muy buenas noches. Y siempre sobre este tema, el Consejo de Administración del CONAVI determinó que se abrirán dos auditorías internas para investigar a funcionarios y empresas involucradas en el supuesto caso de corrupción en obra pública, conocido como Cochinilla. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, será parte de esta investigación, y una vez que inicia, los primeros resultados deberá darse a conocer en el plazo de 30 días. El Consejo de Administración del CONAVI determinó abrir dos auditorías internas para investigar el modus operandi de funcionarios y empresas involucradas en el caso conocido como Cochinilla, por la supuesta operación de un esquema de sobornos entre funcionarios públicos y empresas privadas que ofrecían dádivas para ganar la mayor parte de las licitaciones. La reunión se llevó a cabo la tarde de este martes y los resultados fueron dados a conocer durante la noche mediante un acta. Estas son parte de las medidas acordadas en dicha sesión. Ordenar a la auditoría interna realizar investigaciones preliminares necesarias a funcionarios y empresas involucradas en los supuestos hechos de corrupción. Involucrar al Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, en la participación de la investigación en su calidad jerárquica. Resultados preliminares deben presentarse en un plazo de 30 días naturales. Presentar medidas cautelares en un lapso de 10 días contra funcionarios involucrados. La auditoría deberá investigar si sustrajeron dinero del Consejo, el modus operandi y presunto destino final de los recursos. El Consejo evaluará el sistema de control interno institucional para detectar debilidades y deficiencias que facilitaron las presuntas irregularidades. Además de informar a la Procuraduría de la Ética Pública y a la Contraloría General de la República sobre el desarrollo del proceso penal para que ejerzan competencias de la ley. Además, sobre la continuación de las obras que se desarrollan en este momento, el ministro Rodolfo Méndez indicó que todos los contratos de obra pública vigentes continuarán el curso establecido en los contratos respectivos. El jerarca emitió instrucciones al personal del MOP y CONAVI de atender sus responsabilidades ante cada uno de estos contratos, actuando con apego a la transparencia y la legalidad. En este sentido, el MOP señaló que el desembolso de los dineros de las empresas adjudicadas son realizadas por unidades externas, como las unidades ejecutoras, la UNOPS, es decir, la Agencia de las Naciones Unidas que los ejecuta administrativa, técnica y financieramente, o el Fideicomiso BCR. Dichos proyectos son Cañas-Limonal, Limonal-Barranca, Langostura, Taras-La Lima, Rotonda de las Garantías Sociales, Rotonda-La Bandera, Rotonda-Guadalupe, Puente sobre el Río Brilla, Puente Ciczaola y Obis de la Ruta. El jerarca del MOP añadió que por ser un caso de investigación por parte de las autoridades judiciales, no se pueden referir a los detalles de los hallazgos de la IJ y del Ministerio Público. Continuamos con más noticias y la Defensoría de los Habitantes y el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela cuestionaron al Ministerio de Justicia porque desde diciembre del año anterior hay una cárcel con capacidad para 1.200 privados de libertad en San Rafael de Alajuela, pero que hasta la fecha no ha podido ser utilizada. El detalle de esta información lo tiene nuestro compañero Andrés Ortiz. Muy buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, así es, tanto la Defensoría de los Habitantes como los jueces de ejecución de la Pena de Alajuela han mostrado su preocupación ante los hechos de hacinamiento que se están presentando en el sistema penitenciario y esto por una cárcel que ya está terminada, que se entregó aparentemente en marzo de este año y que albergaría a más de 1.200 privados de libertad que en este momento no se está utilizando. De acuerdo con la información de la Defensoría de los Habitantes, Justicia señala falta de recursos para poder contratar nuevos policías, penitenciarios que atiendan esta cárcel y además también que se encuentran en el momento de equiparla. Es por eso que no está funcionando, a pesar que desde marzo fue entregada. Veamos. Se trata del Centro Penitenciario Terrazas, ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro de la finca conocida como La Reforma. Este centro albergará a 1.248 privados de libertad de mediana contención, tanto sentenciados como indiciados. De acuerdo con la respuesta del Ministerio de Justicia a la Defensoría de los Habitantes, con fecha del 22 de abril del año 2021, este centro fue entregado en diciembre del 2020, en las etapas 1, 2 y 3. El resto fueron entregadas en marzo pasado. Para esa fecha, Justicia argumentó que se encontraban equipando los 82 edificios que componen el centro, pero principalmente que no hay presupuesto para contratar nuevas plazas de policías que puedan atender esta cárcel. Por esa razón es que aún no está en funcionamiento. Uno, este ministerio es de los pocos que no tiene una restricción para contratación, entonces la contratación ya debería estar lista ahora, especialmente para esta emergencia en que estamos del tema carcelario. Y el segundo es también la parte de amueblado necesario ya debería estar listo, en especial porque estamos en un momento de hacinamiento extremo, donde hay privados de libertad que no saben dónde ponerlos. El sistema penitenciario cuenta con la capacidad real de contener a 12.700 privados de libertad, sin embargo actualmente tienen 15.580, es decir 2.280 personas de más. En la última semana el OIJ volvió a reclamar por el colapso en sus celdas judiciales, ya que los traslados de adaptación social terminan siendo muy lento, a tal punto en el que hay personas que pasan más de 20 días en celdas judiciales. El jueves anterior, Justicia trasladó a 135 privados de libertad de las celdas judiciales, 100 de ellos al gimnasio y la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos, lo que hizo que el juzgado de ejecución de la pena de Arajuela les ordenara sacarlos de ese espacio. Por esa razón el juzgado de ejecución de la pena ven con preocupación cómo teniendo 1.200 espacios disponibles no son utilizados en este momento. La posición de la ministra, según nos informa la Defensa Pública, es que todavía no está en capacidad, lo cual lleva a la preocupación porque una infraestructura que ya tiene más de seis meses de haberse terminado, se tenga ahí en abandono, en desuso, y parece que son aspectos o temas de orden político que no se puede ni siquiera hacer uso ni se permite ingresar, lo cual genera mucho más incertidumbre y duda porque son más bien en estos momentos la gran necesidad de reubicar a la gran cantidad de privados de libertad que están siendo ubicados en otros centros sin ninguna necesidad. Además, los jueces fueron informados que tras seis meses de desuso la infraestructura se está deteriorando. He recibido informaciones también no oficiales de que por el abandono en que se encuentra, todo lo que es el sistema eléctrico está siendo afectado por hormigas y ratas porque no existe ningún tratamiento, ningún acondicionamiento de limpieza ni de atención, está en total desuso. Entonces, eso ha motivado que sea objeto de este tipo de insectos y que se vea afectado todo lo que es la parte eléctrica. Eso es el informe extraoficial que se tiene de que está siendo afectada por esa problemática de desuso. La Defensoría de los Habitantes realizará en los próximos días una inspección en el centro. Costa Rica Noticias intentó conocer la posición del Ministerio de Justicia, pero nos indicaron que será hasta el viernes que nos atenderán. Bien, por último, intentamos conocer la posición del Ministerio de Justicia sobre la cárcel, sobre si ya está lista por completo y el por qué no está en este momento operando a pesar del hacinamiento que se vive, a pesar de también las quejas y preocupaciones que hay desde el OIJ por los privados de libertad que se mantienen durante mucho tiempo en las celdas judiciales. Y también todo este problema que se ha dado. Sin embargo, nos dijeron que sería hasta el viernes que la ministra Fiorella Salazar nos podría atender. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Por supuesto que estaremos al pendiente de este tema. Son las 7 de la noche con 20 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que al volver le hablaremos que el Ministerio de Hacienda aclaró que no pretende grabar con el IVA las transacciones de SINPE móvil, pero sí buscarán la forma de recuperar lo que están dejando de percibir en las transacciones de compra de productos y servicios que muchas empresas y personas están haciendo bajo este método. Cuando regresemos, le contamos más detalles. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. En nuestro espacio Cine en Cortos presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. La conexión más que nada que hubo entre cada departamento fue muy buena porque nos supimos entender. El jueves 17 de junio a las 9 y 15 de la noche y el domingo 20 a las 11 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social. Que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPIMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permite que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. ¡Venga, cállene usted! ¡Venga, cállene usted! A la primera institución que recurre es a la municipalidad. Aunque el problema no sea a la municipalidad. No podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones de juicio. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo a la inmersión. No estamos tomando las decisiones para dar nuestros 50 años de bienestar. Animales Políticos. Estreno el 27 de junio. Los domingos a las 7 de la noche. Con repetición, los martes a las 8 y 30 de la noche. En 13. Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 23 minutos vamos a repasar cómo estará la compra y venta del dólar para mañana. Según la información que brinda el Banco Central de Costa Rica, usted lo observa en pantalla. La compra estará en 612 colones con 63 céntimos y la venta 618 colones con 35 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El Ministerio de Hacienda ve como una amenaza para las arcas del país las transacciones por medio del SINPE móvil. Esto porque consideran que está ayudando a evadir tributos que necesita el país. Por esta razón, el jerarca de esta cartera explicó que analizan poner un impuesto a ese tipo de transacciones. La idea del ministro no ha caído nada bien en el Congreso. ¿Quiénes condenan el cobro de más impuestos a los costarricenses? Si usted es de las personas que realiza transacciones día con día por medio del SINPE móvil, le contamos que las condiciones que ofrece esta herramienta podrían cambiar según una propuesta que estaría presentando el Ministerio de Hacienda, ya que estos consideran que se ha vuelto una amenaza para la evasión de los impuestos. Usted está poniendo el dedo en la llaga, vea. SINPE móvil se nos está convirtiendo en un problema desde el punto de vista de la evasión. Y, desgraciadamente, son de esas cosas que nacen con muy buena voluntad, que tenía como motivo facilitar algunas transacciones entre las personas, pero ahora se nos ha convertido en un mecanismo de evasión, donde depósiteme por SINPE, págueme por SINPE y no hay factura. El jerarca de Hacienda fue claro durante una actividad con el Colegio de Ciencias Económicas y él indicó que se debería buscar un impuesto a este tipo de transacciones. Entonces, precisamente en estos días vamos a entrarle al tema, ya lo habíamos pedido y habrá que revisar porque SINPE está moviendo muchos cientos de miles de millones de colones, pero en este momento se nos está convirtiendo en un problemita que tenemos que entrar a revisar, para ver de qué manera fijamos las condiciones para que en aquello en que no exista una transacción, siga siendo igual que siempre, pero en aquello donde existe una transacción, se pueda generar el cobro y el pago del impuesto respectivo. Desde el Congreso las reacciones no se hicieron esperar y no fueron nada alentadoras para las intenciones que tiene el Ministerio de Hacienda. Nueva República está absolutamente en contra del impuesto al SINPE móvil. Este tipo de decisiones del Ministerio de Hacienda no solo es un absurdo, sino que es una injusticia a las más grandes contra la economía nacional. Poner al impuesto al SINPE es desbancarizar a miles de personas, generar inseguridad y llevar necesidad a miles de hogares, sin olvidar que se reforzaría la informalidad que tanto daño le hace al país. Es absurdo lo que nos viene diciendo don Elian Villegas, Ministro de Hacienda, que le va a poner impuestos al SINPE móvil. Él dice que el no tener impuestos viene a ayudar a la informalidad. La informalidad de los costarricenses se da por la falta de apoyo del gobierno y la falta de reactivación económica. Si sabe contar, señor Elian Villegas, no cuente conmigo. Junto a los diputados, diversos sectores se sumaron a la negativa de las intenciones que pueda tener el ministro Elian Villegas. Las desafortunadas declaraciones del ministro de Hacienda no solo representan una muestra más de la volacidad fiscal de la actual administración, sino también un ataque a un sistema que creció en el 2020 más de un 700% en su utilización respecto del 2019. Más bien consideramos que el gobierno de la República debe promover de manera más fuerte el uso de SINPE móvil y no achacar al uso de esta herramienta posibles casos de evasión fiscal que más tienen que ver con temas de fiscalización de la administración tributaria que con el uso de un medio de pago específico. ¿Qué le va a poner un impuesto a las transacciones por el sistema SINPE? ¡Qué barbaridad! ¡Costarricenses, hasta cuándo vamos a aguantar! En serio, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Un impuesto a las transacciones SINPE que es prácticamente lo que está usando todo el pueblo trabajador, todas las capas medias, agobiadas, digamos, por toda esta situación. Según datos del Banco Central de Costa Rica, SINPE móvil es utilizado actualmente por más de 1.455.000 personas en el país. Junto a este dato, el Banco Central indicó a Costa Rica Noticias que entre agosto del 2020 a marzo del 2021 se han ejecutado más de 99.543.000 transacciones, esto entre un mismo banco y otras entidades financieras, lo cual se traduce en dinero en más de 1.825.326 millones de colones. La Contraloría General de la República apoya la propuesta de cobrar el impuesto de rentas al salario escolar, el cual hasta hoy está exento de este tributo. Desde el sector público repudian el apoyo del ente Contralor y piden la renuncia de la Contralora General de la República. Se observa positivamente añadir el salario escolar como sujeto del impuesto sobre la renta, siendo necesario que haya claridad en su método de cálculo. Esto representa en realidad una mejora en el tema de equidad contributiva. Así de clara y tajante fue la Contralora de la República al referirse al apoyo que da esta entidad a eliminar la exoneración del impuesto de la renta al salario escolar. La discusión de este tema se da en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el marco del análisis de la Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y ajustes de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal. Esta presentada por el gobierno como parte de la agenda de negociación que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Acosta habló sobre las propuestas que están en la mesa para hacerse el cobro del impuesto de la renta al salario escolar y el cual, según los estudios del entrecontralor, serían los que darían una mejor equidad contributiva. Se ha discutido en comisión varias formas de cálculo, desde aplicarlo como parte del salario de vengado mensual, tal y como lo establece el proyecto, o como un salario adicional de vengado en el mes de enero, siendo que la primera opción tendría el efecto de reducir el rendimiento del impuesto. Así las cosas, considerando el salario escolar como parte del salario, la opción del de vengado mensual con pago en enero es la que genera más equidad contributiva. Desde la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, repudian la posición de la Contralora y piden su renuncia de manera inmediata. Señora Contralora General, a usted debería darle vergüenza venir a pedir que se grave el salario de los trabajadores públicos cuando frente a su cara han pasado estas barbaridades que se denunciaron en estos días y además el tema de la ilusión y la evasión sin que la Contraloría mueva un dedo para sancionar a los responsables. Este proyecto también busca homologar las tasas de las rentas capital al 15%, así como que se dé un aumento temporal por al menos dos años a un 16.5%. También el proyecto contempla incrementar el impuesto sobre remesas para que se quede en 0.14%. Los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad contra la ley de huelgas presentada por Albino Vargas. Es por esta razón que la Sala Constitucional suspendió las resoluciones de los juzgados con base a los artículos impugnados en dicha ley. Los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad contra la ley de huelgas. Esta acción fue presentada por el secretario general de la ANEP, Albino Vargas. Mientras dicho proceso se resuelve, la Sala Constitucional informó este miércoles que se suspenden las resoluciones finales de juzgados con base a los artículos impugnados de dicha ley, es decir, ni juzgados ni despachos del gobierno pueden dictar resoluciones con base en esos artículos. Albino Vargas había solicitado a la Sala Cuarta declarar inconstitucionales 14 artículos de la ley 9.808, considerándolos irracionales, ya que según argumenta, viene a violentar el derecho a huelga. Hay que aclarar en primer lugar que la admisibilidad de una acción para estudio no suspende la vigencia de las normas impugnadas. El único caso que suspende es en aquellos asuntos que están en sede judicial o en sede administrativa en fase de agotamiento en este último supuesto, el dictado de la resolución final. Es importante tener claro que los operadores jurídicos deben seguir aplicando la normativa que está impugnada, salvo los casos de excepción, concretamente los jueces de la República a quienes no se les permite dictar la resolución final y por otra parte a los jerarcas de la administración que agotan la vía administrativa. El diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, explicó que la ley sigue vigente y quedan protegidos todos los servicios esenciales en medio de una huelga. Tampoco se pagará salarios en huelgas ilegales. Y agregó que lo que suspendió la sala son las sentencias de los procesos judiciales en donde esta ley se está aplicando. En este caso de la ley que regula el abuso en las huelgas es igual, la ley sigue absolutamente vigente, quedan protegidos todos los servicios esenciales en los hospitales, en las clínicas, los bomberos, el suministro de combustible de recope siguen protegidos, no hay autorización en los servicios esenciales para huelga, tampoco se pagan salarios en una huelga ilegal, igual quedan todas las obligaciones de los jerarcas de denunciar huelgas ilegales en 24 horas. Lo que suspendió la sala solamente son las sentencias de los procesos judiciales en donde esta ley se esté aplicando. Para todos los efectos, en general, la ley sigue en perfecta aplicación. La ley de huelgas fue aprobada en la Asamblea Legislativa en enero del 2020 con el objetivo de prohibir huelgas en servicios esenciales y el pago de salarios en aquellos movimientos o protestas que no sean declarados legales por un juez. La ANEP indicó que por el momento no se va a referir al tema. En el primer poder de la República siguen ocurriendo situaciones que a veces parecen increíbles. Y es que en esta ocasión, cuatro comisiones legislativas debieron ser suspendidas por fallas en los aires acondicionados del cuarto de control donde se realizan las transmisiones de estas sesiones legislativas. Se trata de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Hacendarios, Sociales y Agropecuarios, quienes tenían agendas de temas relevantes en el ámbito nacional. En el caso de la Comisión de Hacendarios, se iba a tener al ministro de Hacienda, Elian Villegas, para hablar sobre el proyecto de renta global dual, uno de los principales que impulsa el gobierno y que tiene relación con la agenda del Fondo Monetario Internacional. En el caso de la Comisión de Jurídicos, se iba a discutir la reforma a la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. En el caso de E-Sociales, se iba a recibir al Procurador General de la República, Julio Jurado, para hablar sobre la reforma al Banco Hipotecario de la Vivienda. Finalmente, en la Comisión de Agropecuarios, se iba a recibir al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, para que se refiriera al tema de posibles atrasos en las pruebas de inocuidad de las carnes por falta de presupuesto. Como si esto fuera poco, en horas de la tarde, la sesión del Plenario Legislativo que iba a ver los papeles de Panamá también tuvo que ser cancelada a pesar de los intentos que se realizaron en el Congreso. En horas de la mañana, las sesiones de comisiones permanentes, ordinarias, no se llevaron a cabo. En ese momento, no solamente se argumentó desafortunadamente el tema sanitario, donde no había aire, y no podían tener a los diputados en sesiones donde no circulaba. Hicimos hoy todo lo posible por tener mayor información de la empresa que administra el edificio para tener claridad de en qué momento íbamos a poder tener transmisión hacia afuera, principalmente por el tema que se aborda hoy, o que se desea abordar, en donde el conocimiento de la ciudadanía, a través de la prensa, sobre todo, pueda llegar en tiempo directo. Se nos informó por parte de servicios generales que esa posibilidad, y de esa forma lo señalaron, de tener comunicación hacia afuera iba a estar posterior a las 5 y 30 de la tarde. Eso se discutió con las jefaturas de fracción por un tema de oportunidad, ante la excepcionalidad del tema que se quería abordar el día de hoy, en el sentido de que había un debate reglado. Siete de la noche con 37 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, y al volver en la información deportiva, le adelantamos que Mauricio Wright intentará devolverle a esa prisa sus buenas épocas en el plano internacional. Esta noche, precisamente, se sabrá su rival en la liga de CONCACAF. Cuando regresemos, nuestro compañero Gerardo Cotto nos quedará en los deportes. Ya casi volvemos. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien, juntos. En conmemoración del Día del Árbol, UNED presenta Guardianes del Bosque, un documental que muestra la lucha del indígena por la defensa del territorio y sus bosques. La lucha principal era cuidar los bosques. Miércoles 16 de junio, 9 y 30 de la noche. Con repetición, sábado 19 de junio, 4 y 30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Ah, oiga. Sí. Por casualidad, ¿ya se casó? Por cierto, Katsuko vino de visita y dijo que Saki no estaba bien de salud. ¿Qué? ¿Le gustaría ser mi novia? ¿Tú sientes algo por él? ¿Una atracción? Mampucu, barriga llena. De lunes a viernes, a las 11 y 30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día de la Persona Migrante, este lunes 21 de junio, estaremos presentando Casa en Tierra Ajena, un documental de la UNED que nos relata las diferentes historias de personas que lo dejaron todo en busca de un nuevo hogar, así como instituciones que les ayudan. Lunes 21 a las 9 y 15 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. La Televisión Pública Argentina y Canal Encuentro presentan Atlántico Sur, un documental grabado a lo largo de toda la costa argentina que presenta los ecosistemas marinos desde la exuberante isla de los estados en la provincia de Tierra del Fuego, recorriendo las costas de la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires. De lunes a jueves, a las 8 y 30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Los Deportes. Buenas noches. Vamos a hablarles del Zapriza para arrancar porque Mauricio Wright quiere devolver la buena imagen del equipo a nivel internacional. Por ello, espero tener una pretemporada que incluya juegos amistosos ante clubes del exterior. Definido que Mauricio Wright será el técnico y aún en proceso de armado de la planilla para el próximo torneo, en donde ya se agregaron dos nuevas fichas, en el caso del arquero Kevin Chamorro y el defensor Kevin Espinosa, el Zapriza trabaja en planificar su pretemporada. Salir del país es una opción, pero el tema COVID sigue siendo un freno en aspectos de planificación. El trabajo en la pretemporada estamos ya afinando detalles de la misma. Recordar también que hay protocolos que hay que respetar para poder salir y hospedarse en cualquier lugar donde nosotros podamos estar haciendo nuestra pretemporada, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, por ahí vamos a tratar cuál es la mejor opción, cuáles son las mejores condiciones, qué nos permite a nosotros más comodidad para poder trabajar las sesiones que ocupamos. Wright sabe que ahora tendrá más tiempo para trabajar y por consiguiente más presión para mejores resultados. El técnico quiere cambiar el papel que ha tenido Zapriza a nivel internacional en los últimos tiempos. Se han hecho buenas presentaciones, es algo que tenemos que modificar, cambiar. Hemos hablado con Don Ángel sobre por qué los americanos están trabajando, corriendo y se ven diferentes a nuestros equipos. Hoy en día, en especial al Zapriza, donde no ha tenido buenas experiencias en los últimos torneos contra equipos de la MLS. Ahí tenemos que equilibrar, ya hemos hablado de algunos aspectos, esperemos que nos dé el tiempo necesario en esta pretemporada para prepararnos muy bien de cara al torneo nacional y mejorar la imagen a nivel internacional que siempre es importante y muy valioso. De cara a la pretemporada, igualmente Zapriza tendría varios duelos amistosos ante clubes extranjeros, pero serían el suelo tico de no concretarse la salida de los morados fuera del territorio nacional y luego se enfocarían en participar en la liga con CACAF. Aún más de que se dispute la Copa de Oro y a menos de dos meses para el debut de la eliminatoria, Costa Rica sigue sin técnico, mientras seis de sus siete rivales en la ruta mundialista tienen un proceso sólido. La selección de Costa Rica está en un abismo. Hoy la Tricolor es la única que disputará la octogonal que está sin técnico. De sus siete rivales en la eliminatoria, seis entrenadores tienen un proceso de más de un año en la selección. Solo El Salvador, que estrenó Timonel en abril y la Tricolor, llenarán a los Juegos Clasificatorios de Septiembre con poco trabajo a cuestas. Jamaica es quien tiene un proceso más largo con el mismo entrenador, ya que Teodoro Whitmore está de frente de la selección desde hace cinco años. A él le sigue John Hedman, quien tomó la rienda de Canadá en enero de 2018. Al inicio de la eliminatoria, Greg Belhalter llegará con casi tres años de trabajo al frente de Estados Unidos, mientras que Gerardo Martino y Fabián Coito acumularán más de dos años y medio al frente de México y Honduras respectivamente. Mientras tanto, Thomas Christensen tendrá un año en el banquillo de Panamá. Según comunicó la Federación Costarricense de Fútbol el viernes anterior, la comisión que elegirá al técnico tiene un plazo de 15 días, el cual se cumplirá el 25 de junio. Es decir, el técnico que llegue tendrá solo dos semanas para preparar a la selección de cara a la Copa Oro y solo dos meses y una semana para alistarse para la eliminatoria. Evidentemente es corto el tiempo, pero nosotros nos hemos comprometido a asumir esto 24-7 hasta que lleguemos a la recomendación. Nos van a auxiliar a apoyar don Víctor Maña en la parte de la logística y Gustavo en la parte legal. Así que vamos a trabajar de lleno buscando traer al técnico, le repito, que tenga la posibilidad de trabajar en la Copa Oro y en la Copa Oro preparar el equipo para el inicio de la eliminatoria. Costa Rica iniciará de cero, ya que tras la salida de Ronald González también se fueron los asistentes técnicos, por lo que el nuevo seleccionador llegará con todo su equipo. La selección podría pagar caro la improvisación y el tiempo perdido durante la era de González y del uruguayo Gustavo Matosas. La mayoría de seleccionados nacionales que disputaron el Final Four Stand de vacaciones, sin saber si contarán o no entre los planes del nuevo técnico. Y quien llega al banquillo tricolor se enfrentará a una paradoja en la Copa Oro. Lograr que la sele vuelva al triunfo o tomarlo como su único fogueo de cara a lo más importante, la búsqueda de un cupo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, algo que hoy se ve muy lejano. Cambiamos de tema porque un atraso en el giro de dinero que debe hacer FODESAF para la participación y preparación de los paratletas en el ciclo olímpico está poniendo en peligro la participación de los mismos en Tokio 2020, según informó Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional. Pese a que desde 2019 se aprobó un presupuesto con una ley de la República que indica que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares debe dar un dinero al Movimiento Paralímpico Nacional. A dos meses de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, este dinero que es para la preparación de los atletas y su participación en los paralímpicos no ha sido girado al Comité Olímpico Nacional debido a un atraso en el papeleo por parte del FODESAF, según aseguró el presidente del Comité Olímpico, Henry Núñez. Hemos hecho todas las gestiones posibles, toda la tramitología que nos han pedido ya sea desde el ICODER o desde el FODESAF y el año pasado, desde febrero, empezamos a hacer todos esos trámites, llegó diciembre y no hubo manera de que nos aprobaran el recurso. En diciembre aprobaron de que se nos diera el recurso y no lo pudimos utilizar por ser diciembre. Este año hemos tratado de que nos aprueben entonces el uso de ese superávit que es específicamente para la preparación de los paraatletas de los que van a los Juegos Paralímpicos y la participación a los Juegos Paralímpicos. Pues hasta el día de hoy, a mediados de junio, no hemos logrado ejecutar ni un solo colón, no nos han permitido utilizar esos recursos que por ley deberían habernos asignado para atender a esta población. Se trata de 246 millones de colones necesarios para toda la fase clasificatoria que tuvo que financiar el CON utilizando incluso dinero de planillas. Pero ya no hay más recursos de donde echar mano y necesitan entre 50 y 60 millones de colones para la compra de uniformes, boletos aéreos y demás gastos de la delegación que estarían los Paralímpicos de Tokio. Entre más tiempo pasa, más caros son los boletos aéreos y más estrés acumulan los atletas que por tanto tiempo han trabajado para representar al país en la máxima competencia deportiva. Según Núñez, aunque se han comunicado diariamente para obtener una solución, el dinero sigue sin ser girado. No, no nos han dado respuesta. Incluso el ICOER ha estado llamando pidiendo que nos resuelvan y no resuelven. Esa es la gran preocupación. Que pasan las semanas, pasan las semanas, no se aprueba el dinero con el tiempo pertinente y qué va a suceder. Van a pasar los Juegos Paralímpicos con el peligro realmente porque ya no tengo yo dónde sacar el recurso para financiarlo y al final nos va a quedar sobrando todo el dinero y los atletas, los paratletas aquí en Costa Rica porque no pudieron ir. Henry Rabe en ciclismo, Sherman Witte y Melissa Calvo en atletismo, además de Andrés Molina en parate y con dos son los atletas clasificados a las justas niponas que iniciarían después de los Olímpicos el próximo 24 de agosto y está en peligro su participación debido a este atraso que según Núñez se debe a temas burocráticos. Bueno, para terminar únicamente en los deportes decirles que ya están los emparejamientos de la Liga de CONCACAF rápidamente Santos de Guápiles contra el Verde Fútbol Club de Belice en ronda preliminar para octavos de final Zapriza tendrá que jugar contra el ganador de Santa Lucía de Guatemala y el Metropolitan de Puerto Rico y la Liga Deportiva La Juelense contra el Guatatoya de Guatemala. Estos son los rivales de los equipos ticos en la próxima Liga de CONCACAF mi estimada Eisel y tenías alguna duda con el técnico no sé qué me estás diciendo Sí, don Gerardo Fotocobres mi pregunta es la siguiente Sí, señorita A nivel popular ¿hay algún nombre de algún ex técnico que la gente quiera o prefiera para la selección nacional? De las que está muy dividido el tema muchos hablan de Alexandria Guimaraes hoy sale a la palestra el nombre de Medford y de Justin Campos como pareja para ser técnicos en la selección más todos los extranjeros que se han venido hablando el argentino Peckerman hay dos colombianos hay un mexicano que es Nacho Brice pero que yo te diga como que hay un un técnico que la gente realmente quiera poner en la selección está muy dividido unos dicen que Tico mejor porque conoce todo el ambiente otros dicen que un extranjero para que venga a cambiar más bien las metodologías está convulso muy parecido al país bueno como diría nuestra ilustre compañera Ana Martarse deberíamos saber que pasa definitivamente gracias Gerardo buenas noches y a esta hora hacemos un repaso por los datos epidemiológicos correspondientes a este miércoles 16 de junio como usted lo puede ver en pantalla para hoy se registran 1845 nuevos casos un total de personas que han estado positivas desde que inició la pandemia de 347.157 lamentablemente la cifra de fallecidos sigue en aumento para hoy se registra un total de 4.437 personas que han fallecido en los últimos meses la cifra de hospitalizados para este día es de 1.211 personas internadas de las cuales 470 están en cuidados intensivos seguimos hablando de temas de salud la organización panamericana de la salud espera que los países del grupo de los 7 prioricen la donación de vacunas a los países de américa latina y el caribe los países del grupo de los 7 anunciaron la donación de mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los países que la requieran esto motivó a la organización panamericana de la salud a hacer el llamado para dar prioridad a américa latina y el caribe para la entrega de estas inmunizaciones tenemos cuatro de los cinco países con más altas tasas de mortalidad en el mundo las américas hemos estado en crisis por meses y sin el apoyo de la comunidad internacional la recuperación sigue siendo algo que está en el futuro lejano entonces si bien las vacunas se necesitan en todas partes esperamos que las naciones del grupo de los 7 prioricen las dosis para países que están a mayor riesgo incluyendo los países que están aquí en nuestra región para la vocera el donativo se vuelve esencial pues a la fecha solo una de cada 10 personas en américa latina y el caribe ha completado su esquema de vacunación contra el sarcov 2 entonces instamos a los países del G7 a que no demoren sus donaciones las américas están listas para distribuir las dosis lo más rápidamente posible apenas lleguen y la OPS está lista para apoyarlos los países que están sufriendo más deberían estar al frente de esa lista y por último quiero aclararles lo siguiente aún con esta donación generosa aún nos encontramos muy lejos de proteger a los más de 600 millones de personas que viven en américa latina y el caribe alcanzar a todos los que viven en nuestra región con vacunas de COVID que salvan vidas requerirá la fortaleza de todos nuestros recursos colectivos necesitamos más donaciones para llenar las brechas de acceso en la última semana se registraron más de 1.1 millones de nuevos casos de COVID-19 y 31.000 muertes en las américas incluidos los Estados Unidos y Canadá además en las últimas semanas cuatro de los cinco países con mayor número de muertes semanales reportadas en el mundo se ubicaron en las américas específicamente la OAPS registró que en Centroamérica durante las dos últimas semanas los contagios han aumentado en Belice Panamá y Guatemala mientras que en Honduras y Costa Rica los casos empiezan a disminuir y la Comisión Nacional de Vacunación avaló el uso de las vacunas de Johnson y Johnson sin embargo decidieron que por el momento no van a comprar la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac Este miércoles se informó por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que avalaron el uso de las vacunas de Johnson y Johnson las cuales pueden ser recibidas en caso de posibles donaciones del mecanismo COVAX La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en la sesión extraordinaria trigésima del mes de junio avaló el uso de las vacunas de Johnson y Johnson que pueden ser resubidas en caso de donaciones o bien a través del mecanismo COVAX y finalmente otro de los temas que vio la Comisión de Vacunas fue incluir en el grupo 3 de vacunación a todo tipo de obesidad no solamente grado 3 y obesidad mórbida como estaba anteriormente por otra parte también confirmaron que Costa Rica no comprará la vacuna contra la COVID-19 de Sinovac Life Science señalaron que luego de analizar la efectividad eficacia y por menores de los estudios clínicos disponibles actualmente el Ministerio de Salud ya se había referido sobre la necesidad de que las vacunas que lleguen a Costa Rica tienen que poseer una efectividad vacunal de al menos el 60% para la prevención de contagio requisito que no alcanza Sinovac 51% según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud por otra parte esta vacuna todavía no cuenta con revisión por pares de los estudios clínicos que sustentan la autorización de la vacuna brindada por la OMS y además es necesario conocer los análisis que se realicen en naciones que han tenido una alta cobertura de vacunación predominantemente con esta vacuna sin obtener un control de la situación epidémica la comisión no descarta el análisis posterior en función de una nueva documentación presentada por la Organización Mundial de la Salud vamos a un corte ya casi volvemos es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño al lavar aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometámonos con el ahorro de agua AIA 60 años de llevar salud y bienestar Actualidad costarricense desencanto político sensación de estancamiento ¿está en peligro la democracia? Animales políticos a partir del 27 de junio todos los domingos a las 7 de la noche con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión Varios fueron los factores que contribuyeron a agravar el problema de la fuerza de trabajo en la construcción del ferrocarril al Atlántico y que desmotivaron a los habitantes del área central del país a trabajar en el proyecto ferroviario algunas de estas fueron las condiciones geográficas las inhóspitas tierras selváticas foco de enfermedades como la fiebre amarilla la malaria y la disentería es por ello que se recurrió a la mano de obra extranjera específicamente jamaiquinos chinos e italianos Forjadores a las 4 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión Costa Rica es pura vida Costa Rica es Este jueves le invitamos para que nos acompañe en Café Nacional IAFA está utilizando Facebook y WhatsApp para ayudar a aquellas personas que quieren dejar de fumar y además tendremos a miembros de la Cruz Roja con consejos importantes en primeros auxilios En la segunda hora del programa continuamos aprendiendo en casa no se olvide de este número de WhatsApp 8751 1313 Tras concluir el escrutinio de votos en Perú se confirmó la ventaja del izquierdista Pedro Castillo con 44 mil votos contra la derechista Keiko Fujimori Finalizó el conteo de las autoridades que respeten la voluntad popular Por su parte Fujimori que ha presentado la mayoría de las impugnaciones advirtió que hay que esperar la evaluación de la junta de elecciones la candidata la candidata de derecha ha denunciado fraude y reclama que se anulen los votos de 151 mesas de sufragio los comicios que contaron con una participación superior al 74% fueron calificados como transparentes por diversos observadores entre ellos los de la OEA que dijeron que no hubo graves irregularidades El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el miércoles y advirtió a su par ruso Vladimir Putin que no tolerará intentos de violar la soberanía democrática estadounidense le dejé claro que no toleraremos intentos de violar nuestra soberanía democrática o desestabilizar nuestras elecciones y que responderemos la conclusión es que le dije al presidente Putin que tenemos que tener ciertas reglas básicas que todos podamos respetar Y en respuesta a esto el presidente Vladimir Putin dijo que su país y Estados Unidos acordaron el regreso de sus respectivos embajadores después de reunirse con su par Joe Biden en Ginebra Sobre el regreso de los embajadores a su lugar de trabajo el estadounidense a Moscú y el ruso a Washington acordamos que este problema está resuelto volverán a su lugar de trabajo La Unión Europea dio un paso adelante hacia la normalidad el miércoles al levantar las restricciones de ingreso al bloqueo de turistas estadounidenses Luz verde para los turistas de Estados Unidos en Europa La Unión Europea aprobó el retorno de los viajeros procedentes de ese país aunque no estén vacunados La normativa prevé sin embargo que a su llegada las personas podrán ser sometidas a medidas adicionales como pruebas de laboratorio o cuarentenas Con la llegada del verano boreal y la temporada turística en Europa los integrantes del bloque han hecho un esfuerzo para permitir al menos en parte la llegada de viajeros de terceros países y así impulsar la actividad económica La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales y mantiene una lista de países cuyos ciudadanos pueden ingresar al bloque europeo como turistas entre los países autorizados estaban hasta ahora Japón Corea del Sur Australia Israel o Nueva Zelanda Para ser incluido en esta lista un país debe haber registrado menos de 75 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos a la toma de la decisión y para permitir la circulación de los europeos dentro del espacio único el bloque también inició la implementación de un pase sanitario que certifica que el portador ha sido plenamente vacunado arrojó resultado negativo en un examen o ya es inmune por haber sido contaminado previamente hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias agradecemos su compañía y lo invitamos para que después de la pausa continúe con el espacio conversaciones con Ernesto Rivera muy buenas noches te has preguntado cuánto